El tiempo pasa rápido, el ex futbolista y empresario Gerard Piqué y Clara Chía ya van camino a un año de su noviazgo desde que se hizo pública su relación y parece que todo marcha sobre ruedas. Clara Chía y Piqué han superado mucho y siguen parando golpes y rumores, pero su historia continúa, la imagen que publicó la revista Ola refleja la normalidad de dos enamorados paseando juntos y de la mano por Barcelona, su ciudad querida, tras almorzar juntos en un restaurante cercano al Duples, que comparten juntos. En días recientes, Gerard Piqué pasó unos días con sus hijos Sachan y Milan en Miami, donde están instalados con Shakira, según el programa de Antena 3. Piqué va a recoger a los niños a finales de mayo y se quedará en España hasta septiembre. Será entonces el momento de ver si alquila una casa para los días en que vuelvan a estar juntos en Florida. Según cuentan los medios españoles, el viaje de Piqué a Miami también trajo día de descanso y de disfrutar a Clara Chía con sus amigos, quienes no había podido librarse de las cámaras desde que su nombre saltó a los titulares, si bien es cierto que desde que Shakira decidió abandonar Barcelona, se llevó con ella muchos intereses mediáticos. Y tú déjame en los comentarios qué opinas sobre la pareja de Gerard Piqué y Clara Chía de esta manera. Nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News. No te olvides suscribirte.